Técnica para tener sexo gratis con una puta Dice encanto y carisma Descripción, utilizar encanto y carisma Para ganar confianza rápidamente Ejemplo, ser muy amable, atento Comprensivo desde el principio ¿Cómo funciona? El encanto y el carisma Pueden hacer que la otra persona se sienta cómoda y confiada Lo que facilita la manipulación Es que de entrada ya estamos hablando De manipulación brother, o sea Esto es duro, o sea literalmente lo que está diciendo Es que con el encanto y el carisma se quiere ganar Su confianza para que ella no sienta Cuáles son tus verdaderas intenciones, eso es lo que estás diciendo Yo lo que no entiendo es por qué tiene que ser con una puta No pudieron encontrar una con una persona normal Dos, halagos excesivos Descripción, utiliza halagos excesivos Para hacer que la otra persona se sienta bien Y ganar su confianza Ejemplo, eres la persona más increíble Que he conocido, ¿cómo funciona? Los halagos pueden hacer que la otra persona Se sienta especial y más dispuesta A hacer lo que se le pide Es que brother, no sé si esto te pueda funcionar Con una prostituta porque ellas están acostumbradas A recibir halagos todo el tiempo A ver, esto te podría funcionar Lo de los halagos con una mujer de baja autoestima Podría decir yo Pero con una prostituta que todo el tiempo la están halagando Yo diría que halagos específicos No excesivos, sino específicos Sobre algo en específico de ella Crear una conexión emocional Descripción Establecer una conexión emocional rápidamente Ejemplo Compartir historias personales Mostrar vulnerabilidad O hacer que la otra persona se sienta especial ¿Cómo funciona? La conexión emocional puede hacer que la otra persona Se sienta más cercana Y más dispuesta a ayudar Estamos hablando de que esto es psicología oscura Broder Esto es una manipulación letal Puede funcionar, sí Pero es una técnica prohibida Estas son técnicas prohibidas Estamos hablando de conexiones De crear conexión emocional rápidamente Para que la persona sienta cercana Y estar dispuesta a ayudar Yo creo no tanto ayudar Lo que quieres es que esté dispuesta a cooperar Esto es lo que tú quieres Que esté dispuesta a cooperar Promesas vacías Uy, broder Esto se pone intenso, huevón De verdad Esto se pone intenso Descripción Hacer promesas que no tienen intención de cumplir Ejemplo Te prometo que te pagaré el doble la próxima vez Hay una posibilidad de que una prostituta Tenga en su confianza Crees una conexión emocional Y luego le hagas una promesa vacía De decirle Luego le hagas los cumplidos esos que tú dices Esos cumplidos generales E intensos Intensificar cumplidos Es que, broder, sí empieza a tener sentido O sea, es como un engranaje Es decir Utilizando una tras otra Tras otra Puede llegar a tener sentido En ese momento Le estoy viendo sentido a esta técnica Aunque sea prohibida Y no recomiendo hacerlo No recomiendo manipular a alguien O utilizar psicología Para obtener algo de esa persona Y mucho menos Si ese es su trabajo Porque, pues De ese trabajo Le da comer a sus hijos Pero, broder Esta promesa Te prometo que te pagará el doble La próxima vez Hay posibilidades De que la persona lo acepte Después de los cuatro pasos anteriores Hay posibilidades De que sí acepte esto Aunque hay prostitutas Que ya están acostumbradas Que los hombres no le quieran pagar Entonces Hay posibilidades De que no se deje engañar ¿Cómo funciona? Las promesas vacías Pueden ser muy tentadoras Y hacer que la otra persona Baje sus defensas La idea principal Es que las defensas De las personas Estén bajitas Eso he visto Eso he notado En todo lo que voy leyendo Que ella esté como predispuesta A hacer todo lo que tú quieras Con eso Utilizando Psicología oscura Y manipulación emocional Número cinco Presión social Esto se pone más interesante Esto se pone más oscuro Descripción Utiliza la presión social Para influir En las decisiones De la otra persona Ejemplo Todos los demás lo hacen O no querrá ser el único Que no lo hace Con esto Caen muchas personas En las drogas Y en el alcohol Y en esas cosas Y en una rumba Que no quiere decir Y en esas cosas Tengan cuidado Cuando le digan esto Sea quien sea Que se los diga Porque esta psicología inversa Te puede jugar totalmente En contra Y hacerte caer En malos vicios En manipulación En cosas por el estilo De verdad Esta frase De verdad Esta frase Si puede tener mucho efecto Le pongo un ejemplo tonto Si alguien que no me ha seguido No se ha suscrito Yo le digo ¿Cómo es posible Que no te hayas suscrito Si ya todos lo han hecho? Eso se llama presión social Él va a sentir Que todos ya lo hicieron Menos él Entonces va a estar Más predispuesto A realizar la acción Que yo le estoy diciendo Que haga Una mente débil Se puede manipular fácilmente Con esto La presión social Puede hacer que la otra persona Se sienta obligada A conformarse Con lo que se le pide Es lo que estamos hablando Una gente Cuando siente presión social Siente como cierta Necesidad de cumplir De acceder Es muy probable Que una persona De mentalidad débil Caigan a estas provocaciones Número 6 Juegos de culpa Utiliza la culpa Para manipular A la otra persona Ejemplo Si realmente te importa Harías esto por mí Broder Esto es manipulación De ley Esto es una manipulación Peligrosa O necesito tu ayuda No tengo a nadie más Bro Este tipo de manipulación Es caer muy bajo Broder Necesito tu ayuda Yo no tengo a más nadie Nadie me quiere Si no lo haces por mí Me voy a suicidar Si no haces esto Y de ahí Se deriva el chantaje De esta manipulación Se deriva el chantaje Que cuando es la que es Cuando la persona Ya empieza a decir Si no lo haces Me voy a hacer daño Si no lo haces Yo me voy a hacer esto Si tú no lo haces Tal cosa Y ya empieza el chantaje Bro Esto es muy peligroso Esta información Es muy peligrosa ¿Cómo funciona? La culpa puede hacer Que la otra persona Se sienta obligada A ayudar Incluso si no quiere Repito Puede hacer que la otra persona Se sienta obligada A ayudar Incluso si no quiere Eso es verdad La gente cuando se siente culpable Hace cualquier cosa Independientemente De que lo quiera hacer o no Esto es totalmente cierto El sentimiento de culpa de uno Lo lleva a tener acciones Broder Independiente de que sean Buenas o malas Pero broder Eso es caer muy bajo De verdad Esta información que yo estoy dando aquí Espero no la hagan Número 7 Urgencia y presión Crear una sensación de urgencia O de presión Para que la otra persona Tome decisiones rápidamente Sin pensarlo bien Cuando existe la presión Y la urgencia La gente toma decisiones Sin pensarlo bien Urgencia es cuando tú metes presión De decir Si no es ahora Me pasa algo Si no es ahora Me hago daño Si no es ahora Tal cosa Eso es presión Ese está el sentimiento de urgencia Que tiene que ser ahora Ya, ya mismo Lo necesito para ya Y también Ahora si existe la presión Y aparte de eso Existen todos los juegos de los demás El juego de culpa La presión social La falsa promesa Los halagos La conexión emocional Todo eso De verdad Todo esto Si puede crear un efecto En la persona Es más Esto lo estoy leyendo Más que todo No para que lo hagan Sino para que no lo hagan O para que no vayan A caer nunca En un chantaje Como esto Esto porque Robarle a una prostituta Equivale a lo mismo Que robarle a un viejito En la calle Que vende mandarinas O robarle a un niño Que se sube en autobús A vender caramelos Equivale lo mismo Bro Es totalmente antiético Y lo estoy diciendo En ese momento Y lo estoy reaccionando Es más que todo Para que no lo hagan Estamos hablando De la urgencia Y la presión Ejemplo Esta es una oportunidad única O no tendremos Otra oportunidad como esta ¿Cómo funciona? La urgencia Y la presión Pueden hacer que las personas Actúen impulsivamente Y tomen decisiones Que no son En su mejor interés Es decir No ven el pro Y el contra Simplemente tomaron La decisión por impulso Número 8 Gaslighting Descripción Hacer que la otra persona Dude de su propia Persección De la realidad Brother Es decir Estamos hablando De que literalmente Es como tener una persona Inconsciente ¿Cómo funciona? Negar la realidad Para que la otra persona Comience a dudar De su propia memoria Y percepción Empezar a dudarlo todo Ejemplo Nunca acordamos ese pago Debes estar confundida Yo eso a ti No te lo dije Yo no lo tenía contemplado Nunca pensamos en hacer eso Tú fuiste la que me lo propusiste Tú anoche fue la que me dijiste Que querías Tú fuiste la que te dejaste llevar Todo ese tipo de frases Obviamente yo lo estoy diciendo Porque yo soy psicólogo Y sé cómo funciona Y todo eso lo estoy diciendo Es para que no lo hagan Pero yo sé cómo funciona eso Número 9 Triangulación Descripción Involucrar a una tercera persona Para que genere celos O inseguridad Pero este ya es manipulación Nivel Dios Ejemplo Mi amigo siempre me dice Que no debería pagar por esto O también puede funcionar De otra manera Tener a otra persona de opción Como decirle De todas maneras Si no te vas conmigo Me llevo a tu amiga Eso también sería Triangulación También funciona de esa manera Para decirle Bueno si no te vas conmigo Me voy con tu amiga O yo tenía pensado Era irme con tu amiga Pero ya que estás tú Estoy hablando contigo Es como cuando tú le dices A un comprador A un vendedor de zapatos Le dices Me gusta pero me lo voy a comprar Aquí en la tienda De la tienda que sigue Porque está 15 mil pesos Más barato Y esa persona te va a devolver Te va a decir Espera, espera, espera Ok ¿Cuánto tienes? Eso es lo que te va a decir Un vendedor Si tú le dices No lo voy a comprar Aquí al lado Y él te va a decir Bueno espera ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto me vas a dar? Eso es triangulación ¿Cómo funciona? Mencionar a otra persona De manera que la otra persona Se sienta amenazada O insegura Puede ser Mencionar a otra persona O otra situación O otro contexto O sea puede funcionar De muchas formas Número 10 Silencio y retiro Descripción Retirarse emocionalmente O físicamente Para generar ansiedad En la otra persona Ansiedad es un sentimiento De pérdida Cuando hablan de generar ansiedad Es generar ese sentimiento De pérdida De que lo voy a perder De se va a ir Y no lo voy a obtener Ese es ese sentimiento De ansiedad De pérdida Les pongo un ejemplo Cuando ustedes se tocan el bolsillo Y no tocan el celular En cierto momento Ustedes sintieron que se les perdió Sienten ese vacío En el estómago Una ansiedad O si viene un espanto O si alguien los asusta Por la espalda Que sienten como un subidón De ansiedad De adrenalina Como un uff Eso siente la persona Lo puede llegar a sentir No tan fuerte Pero si de manera sutil Y sentir que está perdiendo A la persona Que se va a ir Ejemplo Dejarte responderme Esa es o llamada Sin explicación ¿Cómo funciona? La falta de comunicación Genera ansiedad Y preocupación En la otra persona Pero honestamente Honestamente Si juntamos Todo este tipo de técnicas Pero si lo juntamos Si hacemos un combo De encanto y carisma Luego halagos excesivos Luego creas una conexión emocional Luego da las promesas vacías Luego le metes Esa presión social Para que ella se sienta Como con esa necesidad De hacerlo Luego juegos de culpa Donde ella se sienta culpable Y diga No lo voy a hacer Porque si no lo hago Esa persona Se va a sentir mal Luego urgencia y presión Que le dices Es ahora o nunca Es el único momento Que lo tengo O si no lo haces Me pasa algo Luego le metes El gaslighting Que es Hacer que la otra persona Duda de su percepción Decirle Mira yo no te dije eso Eso no lo acordamos Tu fuiste la que me tocaste Tu fuiste la que me llevaste Tu fuiste la que me dijiste tal cosa Luego le metes Una triangulación Que es como de cierta manera Darle celos O inseguridad a la persona Donde le dice Mi amigo me dice Que no debería pagar por eso O yo vine O yo prefiero llevarme a otra persona O aquí tu amiga Me la quiero llevar a ella Eso es triangulación Luego silencio y retiro Para que la persona sienta Esa ansiedad Esa sentimiento de vacío Y que te llame Todo esto Si te puede llevar A tener sexo gratis Pero Es lo más Bajo Como hombre Que podrías hacer Le voy a decir A todos los miembros De mi comunidad Jamás promovería Que manipulen O hagan algo Por ciertas personas Esto lo digo A manera de que no lo hagan O a manera de que Ustedes puedan evitar Que se lo hagan a ustedes Porque este tipo de manipulación No se crean No es simplemente Para que una prostituta Te lo dé de gratis Esto te puede llevar A obsesionar a una persona Hacer que una ex vuelva Esto te puede llevar A conseguir un precio Más barato A ver Esta técnica Se puede utilizar Para muchísimas cosas Entonces A mi comunidad El mensaje que yo les dejo Es nunca utilicen Ninguna técnica De manipulación Y esto que yo Lo estoy diciendo Es para que Eviten Caer en estas técnicas Bajas Eso es todo Denle me gusta al video Suscríbanse Y vengan a Twitch ¿No?